¿Valentina? ¿Valentina? Este... Bueno, yo me fui un poco de la... Usé varias damas, como... Como no me centré tanto en el color, sino que fui... Como que en el momento de la marcha me gustaba más agregarle más color y más como vitalidad, no tanto en la monotonía del color, sino un poco más que pensando mismo en eso del lugar y en lo natural y lo cotidiano, o sea, con el tema del dibujo, en lo... No sé, es lo que a mí, el paisaje, es lo que a mí particularmente me hace bien. Entonces, intenté plasmarlo ahí. Y bueno, un poco también, dejando, pensando en... El último cuadrado no fue tanto... Fue más un accidente, pero los otros que están en blanco, eso sí fueron a propósito. Y pensando más en el... En esto de la claridad y la imaginación de cada uno. Que no plasmar algo fijo, sino que dejar un poco al pensamiento individual. Más o menos por ahí. Muy bien.